Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es desolida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de bando Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Su riqueza comparada Lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Márpale un amor sincero Que vivirá en soledad Esta es tu música Y dirías adiós Y dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No se compra con dinero No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Márpale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir